¡Paaaa! ¿Pero qué pasó? Hice una fiesta. Conocí a una chica. Había un cuadro también con una calavera en la casa. El cuadro no aparece. Ahora apareció el dueño del cuadro muerto, que es el dueño de la casa. La mujer delante está secuestrada todo un desastre. Las tetas como eran. Me robaron el cuadro, ¿entendés? Me va a matar, no sabés lo que es este tipo. ¿Dónde está el cuadro? El tipo secuestra a Julieta, nene. A veces hay que tirarse a la pileta. Ustedes van a ir a ver a Muñeco. Podríamos comprar unas agüitas. O birras. ¿Alta birras? Este es un tema de pandillas. Si, acá armamos todos los comitos nosotros. Tenemos macoña, tenemos falón. ¡Mamá, tenemos hongo! Entonces tenemos que devolver el cuadro como sea. Voy a cagar a trompadas. Porque esta gente es muy jodida, eh. ¡Pandillera peligrosa! ¡Exacto! ¿Quién lo tiene? ¡Ay, Pedro, por favor, te lo pido! ¡Concentrate! Bueno, 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 Asa. ¡Corte! ¡Shh! ¿Qué carajo estamos haciendo acá, viejo? ¡Yo vengo a ponerla! Estamos tratando de hacer cine acá, sabés. Estamos tratando de contar una historia entre todos. ¡No, no, no! ¡Arepentite, ojo! ¡Arepentite, eh! No puedo creer, no me puedo quedar acá. Alan, 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 Alan. ¡Chalu, chalu, wey!